Y cuando uno visita la zona de Hudson Yards y tiene, ya hablamos de lo que es el Bessel, esta belleza arquitectónica, hay algo que ningún turista quiere perderse y que es el atardecer en The Edge. Es uno de los lugares más altos para poder disfrutar del mejor atardecer con una experiencia única que nosotros estamos a punto de vivir. Fíjense que estamos muy cerquita del Bessel, que detrás nuestro está este centro comercial con marcas del mundo, con marcas como Rolex, Cartier, bueno, las marcas más importantes, ¿no? Que están en este centro comercial y que si uno toma el ascensor va a poder disfrutar de una verdadera experiencia 360. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vista de todo lo que es Manhattan, imperdible, desde una torre de cristal, una plataforma que nos va a permitir desde 355 metros de altura ver la ciudad desde otra manera. Me acompañan a ver el atardecer, un sunset muy especial acá en Nueva York. Vení. The Edge abrió sus puertas en las Hudson Yards en marzo de 2020, aunque tuvo que cerrar inmediatamente por la pandemia y luego volvió a abrir en agosto del mismo año. Como ven, el ingreso es toda una experiencia en sí misma. Acá estamos junto al resto de la gente esperando el ascensor que nos va a llevar a disfrutar de esta plataforma al aire libre construida totalmente sobre una plataforma de vidrio con paredes de cristal también hecha en un ángulo y dicen que la experiencia es fabulosa, así que The Edge nos espera. Una de las curiosidades de ese mirador es que el ascensor tarda solo 53 segundos en llegar desde la planta baja hasta la planta número 100 del edificio y que la plataforma del mirador sobresale unos 25 metros. Y ahora sí, ya estamos en esta plataforma suspendida en el aire, es la más alta del hemisferio occidental y nosotros vamos a experimentar un poquito lo que se siente cuando pasemos esta puerta, como lo hacen tantos turistas. Fíjense la cantidad de turistas que hay a esta hora desde distintos lugares del mundo, experimentando esta sensación. ¿Por qué? Porque tenemos vista 360 a todo Nueva York. Desde acá, apenas salimos, ya estamos viendo este edificio que es el Empire State, que también tiene su mirador y que también propone una experiencia distinta. Estamos en The Edge, fíjense, todos son fotos, todos son turistas tratando de captar este momento, el atardecer, una ciudad que se va apagando de a poquito pero se encienden las luces, se va apagando el día. Fíjense, si seguimos recorriendo un poquito van a ver que también tenemos una vista privilegiada a los puentes que conectan Manhattan con Brooklyn. Espectacular la vista desde acá, es una plataforma suspendida en el aire. Fíjense por acá, miren. Esta es la foto que todos quieren tener, eh. Los que no tienen impresión, por supuesto. Los que se animan, se sientan, buscamos el plano y ahí está. Una vista espectacular de Nueva York. Y les decía, desde acá llegamos a ver incluso la Estatua de la Libertad. Mirá, vení por acá. Nos acercamos a este sector, ahí tenemos el World Trade Center y todo lo que es el distrito financiero. Y allá al fondo la vemos chiquita a la famosa Estatua de la Libertad que también, por supuesto, es motivo de visita para tantos turistas. Para los más valientes, acaban de sacar una nueva atracción en The Edge. Se llama City Climb y te permite, colgado de un arnés, descolgarte desde lo alto del edificio, a 365 metros de altura y tener vistas espectaculares de Nueva York sin obstáculos. Sin duda, una atracción indicada para los más valientes de la casa y aquellos que no tengan nada de vértigo. Es una verdadera joya arquitectónica y de la ingeniería porque permite que tanta gente esté suspendida en el aire viviendo una experiencia única, una experiencia inolvidable y si venís a Nueva York no podés dejar de visitar The Edge, que es un lugar fascinante. Gracias. 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 Gracias.